Daniel Ortega confirmó 33 ascensos a comisionados generales en la Policía Nacional y la destitución del antiguo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, el comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, quien fue removido de su cargo en abril y democionado en el Distrito 3 de la Policía. La jefatura de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, estará al mando de los comisionados generales Juan Victorino Ruiz Urbina, quien era el segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial y de Esther Muñoz, quien en abril pasado fue nombrada segunda jefa de inteligencia policial. Por su parte, la vicepresidenta Rosario Murillo impuso un sistema de control al nombrar una comisionada general codirectora en cada una de las 20 delegaciones departamentales y las direcciones de policía. Periodistas nicaragüenses en el exilio rechazaron el ataque y las amenazas del jefe del Ejército de Nicaragua, el general Julio César Avilés, durante el acto por el 44 aniversario de las Fuerzas Armadas. Avilés calificó de mercenarios de la información a los periodistas y también los llamó vividores al servicio de potencias extranjeras y alegó que el Ejército no ejecutará un golpe de Estado. El director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, aseguró que las amenazas de Avilés ponen en riesgo a periodistas y ciudadanos, mientras que el jefe militar es incapaz de desmentir y refutar las investigaciones que demuestran las prebendas que el régimen da al Ejército y el tapón impuesto por 20 generales que impiden el ascenso entre los oficiales. Me parece que es sumamente grave por el origen que tienen estos ataques. Lanzó esos ataques, esas amenazas y ese discurso del odio en frente de sus tropas, en frente de todo el escalafón militar del Ejército y obviamente con la complicidad y la convivencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La policía de la dictadura secuestró la noche del viernes al sacerdote de la diócesis de Estelí, Osman Amador Guillén, en la catedral Nuestra Señora del Rosario de Estelí sin ninguna orden judicial y se lo llevaron con rumbo desconocido. Fuentes de la diócesis de Estelí describieron que el secuestro ocurrió a eso de las 10 de la noche, cuando un grupo de oficiales antidisturbios irrumpió en el Templo Católico donde se realizaba una reunión entre los miembros del clero. Otra fuente religiosa dijo a la investigadora Marta Patricia Molina que el secuestro del padre Amador posiblemente sea una represalia del régimen porque en sus últimas homilías ha orado por la libertad de Monseñor Rolando Álvarez. Amador también fue el último director de la extinta Cáritas diosesana de Estelí, criminalizada por la dictadura. Esta semana el régimen también desterró de facto al sacerdote nicaragüense Mauricio Valdivia Prado al prohibirle retornar al país después de un viaje que hizo a República Dominicana. La provincia centroamericana de la Compañía de Jesús divulgó una crónica en la que relatan el desalojo ilegal de su comunidad en Managua a mano de policías armados con armas de guerra. El desalojo se produjo el 19 de agosto en la residencia Villa Carmen donde vivían seis sacerdotes que estaban a cargo de la Universidad Centroamericana UCA, que había sido clausurada y confiscada días antes tras ser acusada por el régimen de ser un centro de terrorismo. Los religiosos relataron que fueron desalojados por 15 policías uniformados, encapuchados y con armas de guerra, quienes solo le permitieron sacar sus pertenencias personales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal proyecta un crecimiento de 2.4% en 2023 y 2.1% en 2024, lo que pronostica una tendencia a la desaceleración, después del 3.8% registrado en 2022 por el Banco Central de Nicaragua. Un economista explicó a Confidencial que aunque Nicaragua crezca un 3.5% como pronostica el Banco Central, esto no representa nada en términos de bienestar para la población, que necesitaría un crecimiento de entre el 8 y el 12% sostenido para experimentar mejores condiciones de vida. El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria IPSA aseguró que la plaga del caracol gigante africano ya está controlada, después que esta institución decretó una alerta fitosanitaria en semanas pasadas. El IPSA informó que realizó un cordón sanitario en la zona afectada detrás del Zoológico Nacional y recolectó más de 38.000 caracoles, con lo que se controló la plaga. El próximo presidente de México será sin duda una mujer. Las elecciones presidenciales de México se realizarán el próximo 2 de junio del 2024 y las principales candidatas son dos mujeres, la oficialista Claudia Chainbaum y la opositora Xochitl Galvez. Asociaciones y Políticas Feministas realizaron el Encuentro Nacional de Mujeres para elaborar una agenda política, legislativa y de gobierno, para aprovechar lo que denominaron como una oportunidad histórica y esperanzadora de que México está muy cerca de tener su primera mujer presidenta. El presidente de Chile, Gabriel Boric, y cuatro exmandatarios vivos, Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, firmaron un documento titulado Compromiso por la democracia siempre, en el que reflexionan sobre los 50 años del golpe de Estado que puso fin al gobierno socialista de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973 y que dio inicio a la dictadura de Augusto Pinochet. En su primer punto, los gobernantes llamaron a cuidar y defender la democracia, respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho. Se comprometieron a enfrentar los desafíos de la democracia con más democracia, condenar la violencia y fomentar el diálogo y la solución pacífica de las diferencias. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.